MEDICO VETERINARIO Yo soy Jürgen Rotman, soy médico veterinario. Mi principal motivo por el cual me muevo es la conservación de la naturaleza, o protección de la naturaleza. MEDICO VETERINARIO Es difícil no admirar a las aves, y son envidiables, porque pueden volar, y pueden volar en lugares en que ningún avión puede volar, con una agilidad que ninguna máquina tiene, y pueden enfrentarse a un risco vertical y pararse en una piedra, como lo hace el cóndor, como lo hace el águila, y eso no ha sido superado por el hombre. Ahora, fuera de mirar la belleza y mirar como vuelan, también cantan, o sea, emiten sonidos que cantan tal vez mejor que cualquier otra especie de fauna que no sea el humano. MEDICO VETERINARIO Las aves no están solas, están dentro de un medio, y están hechas para vivir en un medio, y dentro del medio ambiente o ecológico, cumplir una función. Entonces, cuando yo veo aves, fuera de admirar, digamos, los colores y gozar el canto, también yo veo que son como elementos propios del ecosistema. Por eso, cuando yo veo un bosque, yo veo una comunidad de vida, veo mucha vida y veo las interrelaciones. ¡Gracias! Las aves que vienen aquí, al centro, son individuos, no son especies. Al llegar aquí, ejemplares, lo vemos así. Es un individuo, es un ejemplar dañado por causa directa e indirecta, por culpa nuestra. Y tratemos de reparar el daño hecho. ¡Gracias! Hoy día, yo creo que en la mayoría de los países del mundo, ha habido en los últimos años la tendencia al egoísmo. Una tendencia a un desarrollo de éxito personal. Yo creo que tiene que ser al revés, o sea, que tiene que haber una gran cooperación y también voluntariado. Hay una gran diferencia en hacer un trabajo como voluntario porque te van a pagar. Lo que se hace en forma voluntaria, nace o está rodeado, llamemos, de motivaciones positivas. Lo hacen unas vibraciones superiores. Al entregar algo a una persona o al medio ambiente o animales que necesitan mucho más que uno, es una fortaleza para la persona, se siente mejor, sana a las personas. Es una verdadera terapia. No. 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 Gracias por ver el video.